Música 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 pero seguro, a ver qué hay, a ver qué alcanzo de grabar, a ver si miro a On The Gas, Friday Alistair, Barface, Triple C, pues toda la gente a ver quién, pues sí, y voy rumbo a allá a Chuck Natural, en Baytown, y allá los alcanzo. Ok, guys, so we just made it here at the raceway track, a ver a qué veo, y a ver cómo está el desmadre aquí, pero I'm heading my way to the track, right now, y a ver qué hay de desmadre. Scarface, ¿qué onda amigo, cómo andamos? Aquí, al 100, es todo, es todo, ¿se nos están las carreras o no? ¿Eh? ¿Estamos en las carreras o no? Sí, porque apenas acabo de llegar, ¿estás llegando? Sí, bien tarde, pero seguro, Lo bueno que estás aquí, para que te rimes allá a grabar. Pues sí, como dijiste en el Instagram, tarde, pero con sueño. Sí, sí, sin sueño, algo así. Sí, sí, sin sueño. ¿Qué onda Freddy? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué andamos? Chilin, chilin, chilin. ¿Qué tal corrió la colón? Ahí anda, ahí anda. Ahí anda. No, ya no más falta correrle a Scarface. ¿A Scarface? ¿Con la colón? Sí, con la colón. Con la colón. Sí, con la colón. ¿En la siguiente round? No se ha eliminado. No, no. Lo bueno que no. Lo bueno. No, eso es lo bueno. J.R.Fevs. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo está la yipeta? Ahí está. ¿Qué pasó con la G? ¡Tinny! ¡Tinny! Freddy, ¿dónde está el turbo? ¿Está en la casa? ¿No la trajiste? No, se muere aquí del frío Pues sí ¡Tinny! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hey, what's up, baby? What do you want to tell the vlog? What's up? What do you want to tell the vlog? Hey, man. Shout out to all the fans, all the racers that came out here to make the 2022 Trucking National Event. Badass. Badass racing. Good-ass content. If you ain't here, you're just a bitch. Yeah. Hey, what's up? All right, bro. Tony, ¿qué le quiere decir al vlog? Don't be joddy and... Freddy, ¿qué se va a hacer? Vamos a ganar. A ganar, con todo. ¿Con quién? Con... Presta por. Presta por. Hasta el 100. Hey. Ni, ¿what? No, no, acabo de pagar renta, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 I don't know who y'all got. But it sounded like y'all cracking inside. I got Johnny. My boy over here got Johnny Walker. He got Johnny Walker all the way. Okay, okay. That could be here saying he fed Perrillo $200. $200. $200. $200. $200? Where were his foot hands? Jota Perrillo. Allá está Perrillo. Allá está Perrillo. Uh, uh, uh. Come on, lock it in. Lock it in. Come on, baby. Lock it in. $200. Lock it in, baby. Come on. Johnny Walker right here, right here. There's $300 on the left. It's $300. You guys holding up some cash over there. I'm going to put Walker all the way over here. ¡Suscríbete al canal! 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 La mía patinó temprano, yo estoy diciendo ahorita, la mía patinó ahorita, vamos a la calavera, yo quiero ver acción, yo quiero ver acción. Aparte de Chichis. What decide? Let them decide! Artem. indices. holdete Up! cool it up, wow! Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No, son 3 mil! ¡A ver, le ayúdo con tu tiempo! ¡Ayúdo con tu tiempo! ¡Adrián le viene, Adrián! que le quiere decir a mi blog? Frank que le quiere decir a mi blog? ¿Quieren leer? Aquí tenemos a mi compañero José. Aquí andamos al 100. ¿Cómo se llama tu shop? Motor House Performance. Y somos vecinos. Ahí nos vemos todos los días con este camarada en la casa. Ahí nos vemos hasta Tepito. Sí, todos los días. Sí, con la equipo. Sí, la F-250. Sí, la F-250. Pero aquí andamos en el track haciendo un desmadre. Es un desmadre. ¡Suscríbete! 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 Ok guys, so we made it to the end of this video from Trek Nationals. I hope you like it. Please like, subscribe, comment below what else you want to see next. I saw Scarface, Project Torque, On The Gas. I saw a lot of people. But yeah, it's time for me to go because everyone is kind of leaving already. So I'm dipping out. And yeah, please like, subscribe, comment down below. Turn on that bell notification. And until next time, peace out! Peace out. Peace out. Peace out. Okay? Touch me. I'm doing that. And I'm going down. You está there. I'll be right back. Well, thank you, guys. Gracias.